Una vez más los salvadoreños pusieron su granito de arena para llegar a la meta en la Teletón 2018. Una lluvia de estrellas participaron donando su talento en el cierre de la Teletón, entre ellos el puertorriqueño Jerry Rivera, quien dijo sentirse feliz de estar en El Salvador por una buena causa y cantó los temas que le han hecho famoso, entre ellos Amores como el Nuestro. Es un privilegio para mí poder tener la oportunidad de estar aquí. Como les digo, es un compromiso, estamos todos unidos, la raza latina somos solo una, la mejor raza del mundo. En el cierre del evento la colombiana Fanny Lu presentó su nuevo sencillo titulado Romper el Hielo, con el que puso a bailar a todos los asistentes. Aquí estoy apoyándolos, poniendo mi música al servicio de las causas importantes para ustedes como país, y no solo venir cuando me pagan o venir cuando saco algo en beneficio, sino para que ustedes sepan que los quiero mucho. Gracias a estas 27 horas de amor, miles de familias se verán beneficiadas con las terapias de rehabilitación que ofrece la Fundación Teletón Pro Rehabilitación FUNTER. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.